Una familia se lleva 100 puntos, la otra 50. Familia, ¿quién será? ¿Quién creen que es acá el fuerte de la familia? Familia Rodas Herrera, ¿quién van a llevar al...? ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Vamos, Dylan! ¡Qué confianza te tiene! ¡Aplausos para Dylan! Familia, ¿quién será el hombre fuerte de esta casa? ¡Alex! ¡Alex! Por favor, bueno, vamos. ¡Adelante! Ahí están los dos. Saben que tienen que tratar de responder las preguntas bien, si no se viene un librito encima y el que primero explota el globo es el que pierde. Colocamos los libros. Ahora, por favor, ahí está. Tranquilo que esto es sencillo. Hay que colocarlo en la posición correcta, extendiendo las manos. Y esto arranca ahora. Cronómetro en pantalla. Comenzamos con el equipo amarillo. Nombre de la mascota de Mario Bros. Es el dinosaurio, pero no lo sé. Yoshi se llama. Hay que colocarle un libro. Nombre del hijo de Donkey Kong. Diddy Kong. ¡Correcto! Nombre del personaje que trae regalos para Navidad. Santa Claus. ¡Correcto! ¿Qué se coloca en la punta del árbol de Navidad? Una estrella. ¡Correcto! Continúe la canción. ¿El mareachiloco quiere? Bailar. ¡Correcto! Continúe la canción. Señora de las cuatro. Décadas. ¡Correcto! ¿Cuál es el esposo de Pepper Potts en Iron Man? Pasa. Tony Stark. ¿Cómo se llama el hijo de Odín? Thor. ¡Correcto! ¿Nombre de la caricatura donde el líder se llamaba León O? Thundercat. ¡Thundercat! ¡Correcto! ¿En qué se transforma el príncipe Adam cuando decía por el poder de Grayskull? Pasa. ¿En He-Man? ¡Vámonos para él! ¿Serie para niños donde salía un perrito azul? ¡Blue! ¡Las pistas de Blue! ¡Correcto! ¿Cómo se llama el reino que tiene... El reino que tiene una nariz roja? Rodolfo. ¡Correcto! ¿En qué año se estrenó Titanic? ¡Consentos! 1997. ¿En qué año se estrenó E.T.? O.T. Pasa. 1982. ¿Cuál es el color del vestido de Fiona, la esposa de Shrek? Verde. ¡Correcto! ¿Cuál es el color de la capa de la caperucita roja? Está más fácil. Roja. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama el príncipe de Cenicienta? Vamos bien. No sé. Es que no respiras con malos los brazos. Enrique. ¿Cómo se llama el príncipe de Blancanieves? Pasa. Florian. ¿En qué película menciona la frase? Yo no estoy loco, mi realidad es diferente a la tuya. ¡Ay, Dios mío! No, pero aguantaron. ¡Aguantaron! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¿Cómo estuvo Dylan? A ver, contanos. ¿Qué tal la experiencia? Ah, bonito. Fuerte, ¿verdad? Lo que pasa es que está complicado, ¿o no? Chicos subtítulos. Coincion. Voy a Karen entrepreneurial. Vamos.